¿Qué es el lugar de la gente? Continuamente estamos haciendo actividades sociales, brigadas médicas, ferias de salud, campeonatos deportivos, aquí hicimos una escuela de fútbol para 300 niños que venían a jugar aquí, pero seguimos haciendo el trabajo y lo que queremos es sacar adelante Durán, sabemos y conocemos solamente las malas noticias, pero aquí hay gente buena y eso es lo que tenemos que impulsar, aquí hay familias buenas y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. Vengo a compartir una buena noticia, la escuela de fútbol donde se capacitaban 300 niños la vamos a reaperturar. Ecuadorianos, todos vimos cómo desmantelaron al Estado y con ello el sistema de seguridad que nos convirtió en el segundo país más seguro de toda América Latina. Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, al Ministerio del Interior encargado de la policía, lo hicieron Ministerio de la Política, destrozaron la visión comunitaria de la Policía Nacional y con ello las unidades de policía comunitaria, destrozaron el sistema de gestión policial que dividía el país incluso en subcircuitos a cargo de oficiales del rango correspondiente y por supuesto destrozaron el EQ911, el mejor sistema integrado de seguridad de toda la región. Teníamos una policía con sueldos dignos, equipada, con armas, chalecos, vehículos, óptimos equipos de comunicación, con ello redujimos la tasa de homicidios de 17 a 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa ha crecido a 26. Al ritmo que vamos, cerraremos el año en 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que nos ubicará entre los países más peligrosos del mundo. Ecuador tiene claro quiénes son los responsables y qué candidatos representan esta infame destrucción que tanto daño y dolor está causando. Pero no perdamos de esperanza, tengan la certeza de que volveremos a alcanzar la paz, que volverá la dinámica del trabajo y la producción, porque venceremos a la inseguridad y sus causas. La seguridad, el trabajo y el bienestar regresarán. Ya lo hicimos una vez y lo haremos aún mejor. Este 20 de agosto, veremos la patria resurgir. El resurgir de la patria. Seguridad, trabajo y bienestar. Luisa González, presidenta. Vamos a la segura. Vota todo. RCC5. El verano de las artes, cultura y deportes llegó. Hasta el 30 de septiembre disfruta de conciertos, festivales, ferias que llegan a los barrios, a las plazas y calles para reavivar el orgullo de ser quiteño. Vive Quito, vive el verano de las artes. Quito renace. Autorización número 3153. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andinos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Edición Electoral. Ya se los había anticipado porque estamos haciendo estas primeras citas para conocer a los candidatos en estas elecciones anticipadas, asambleístas y presidenciables. Y hoy tengo un invitado que en el 2021 también dio muchísimo que hablar y desde hace rato yo quería tenerlo aquí. Hizo un espacio en la agenda. Ustedes también lo quieren conocer, así que vamos allá. Javier Herbas está con nosotros en esta Primera Cita Electoral hasta que al fin. Mira que insistí, pero ¿dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Y estamos acá. Espacio para la Primera Cita. Ahí está. ¿Cómo estás Javier y qué gusto tenerte aquí? Un gusto, encantado de poder tener esta conversación contigo. Sí, porque hay muchísimo que conocer y mucho que hablar. A veces la gente dice, no, es que Alondra, en esta Primera Cita es realmente para conocer al candidato. No son temas de propuestas políticas, sino a nivel personal. Y yo decía que tú diste muchísimo que hablar en la campaña 2021, porque era este también, este outsider, que no, ¿de dónde salía Javier Herbas? Y empieza con el tema del TikTok, que fue una revolución en ese momento. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Por qué dice Javier Herbas? Mira, ¿saben qué? Yo quiero ser candidato a presidente. ¿Cómo pasó? Te digo con franqueza desde lo positivo. ¿Sí? Yo adoro este país. Ajá. Y le debo mucho. Mira, yo no vengo de familia de empresarios. Yo vengo desde cero, desde el emprendimiento. Hoy en día doy trabajo ya prácticamente a 500 personas. Y aquí están mis raíces, están las cenizas de mi padre, están mis hijos, a futuro mis nietos. Entonces, ese es el interés principal de por qué hacer política. Y también de alguna manera la preocupación, porque te digo, somos hermanas y hermanos los ecuatorianos, y cuando tú ves que la política fractura, no es algo sano. Claro, claro. Y por eso dijiste, bueno, voy a ser presidente. Bueno, y circunstancias del destino, porque te digo, yo claro que quería ser política. Pero mi modelo mental, yo me imaginaba haciendo política a la vejez. O sea, ¿cuáles son los paradigmas que uno tiene? Y te digo, yo los tenía también. Primero que tienes que tener mucho dinero para ser política. Claro. Otro paradigma que tienes que ser, pero súper famoso. Claro. En el 2021, más allá de mi familia y amigos, y el sector privado, clientes, colaboradores y proveedores. ¿Quién me conocía en Ecuador? Y tercero, que tienes que tener un partido político muy fuerte que te auspicie. El partido que me auspició, un partido que estaba en una crisis muy fuerte. Claro. Y ahora, ¿cómo tú le dices a tu esposa, a tus hijos, a tu familia? Oye, ¿saben qué? A pesar de que tal vez solo me conocen ustedes, yo quiero ser candidata. Te voy a contar como le dije en el 2021. A ver, a ver. De verdad, mi esposa cumpleaños es el 23 de agosto. Ya. Y todo esto pasa un sábado 22 de agosto. Porque, claro, yo te digo, yo quería ser política a la vejez. Las conversaciones, ¿qué poder que tienen las conversaciones? En una conversación con un amigo que no vi hace mucho tiempo, le dije, oye, qué lindo que hiciera ser política en el país. A raíz de eso, él le conocía a alguien, a una persona dentro de la izquierda democrática, yo no conocía a nadie, a ningún directivo. Me proponen un Zoom ese día, que me decía un Zoom de media hora a conocerte. Me decía, interesante, oye, conocer a personas. Ese Zoom iba a ser, media hora fue de tres horas, de dos a cinco de la tarde. Y no quedamos de mucho, solamente nos conocimos. Fue la primera cita en ese momento. Y luego, bueno, me volvieron a llamar a las siete de la noche. Y mi esposa cumpleaños del día siguiente. Entonces, ya no entramos en el Zoom, hasta las once de la noche que me dicen, queremos que seas el candidato a la presidencia de la República. Mi esposa ya estaba dormida, eran las once de la noche. Entonces, voy, me voy a dormir, me despierta al día siguiente, domingo 23 de agosto, feliz cumpleaños, mi amor. Oye, te cuento algo. Acepté ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y qué te dijo? No, pues ahí ya, imagínate, ya todo, te cambia la vida, porque sin duda, te digo, francamente, son sueños que tú tienes para todo el país. Pero tiene un costo, y es un costo familiar, es un costo también personal. Te puedo decir que muchas personas de mi familia, mi padre, mi madre, han tenido, colaboradores míos, han tenido que ser negativamente afectados, porque yo te puedo decir, yo se he vivido en carne propia lo que es la persecución política, y por lo mismo entiendo que jamás se debe hacer, yo nunca la haría. Entonces, te digo, en ese cumpleaños, al día siguiente, ya tuvimos camarógrafos en la casa, y tú puedes tener tus ideas claras, pero sin embargo, los nervios, en un momento dado, cuando no estás acostumbrado a eso, te vencen. Entonces, yo quería darles ideas, y claro, con los camarógrafos se me iban. Mi esposa se le ocurre a esa convertirse mi teleprompter. ¿Y cuál era el teleprompter? Mi esposa imprimió en unas hojas, ahí, a cuatro, unos mensajes, unas ideas que yo desarrollaba luego. Entonces, tú has visto que a veces en las redes sociales, como que sacan una hoja como algo mudo, eso era mi esposa, atrás de la cámara, y ella sacaba. Entonces, yo me dirigí, te abrió la cámara, porque yo estaba leyendo las hojitas que tenía atrás de mi esposa, que de hecho, mi esposa está aquí ahorita. Sí, pero qué lindo equipo, oye, pero eso es verdad, y la gente piensa que, claro, ya el político tiene que saber cómo hablar, y eso necesita preparación. Necesitas preparación. O sea, el discurso, primero, qué es lo que se tiene que decir, qué es lo que quieres defender, etcétera, y de repente... Y por eso en educación hablamos que nuestros jóvenes tenemos que enseñarles oratoria, y capacidades blandas. Oye, yo me estoy vendiendo todos los días con mi esposa, así que nunca terminas de... O sea, todos nos estamos vendiendo, vendiendo nuestras ideas, vendiendo los sueños, vendiendo lo que queremos que suceda, y hay que saberlo comunicar. Así es, pero mira eso, y eso tú lo habías contado ya en algún otro lado. Tal vez en ese nivel de detalle nunca, tal vez en ese nivel de detalle solamente ahorita. Ahí está la Lili, por si acaso. En Guayaquil tenemos una gata, pero aquí está la Lili. Javier, wow, imagínate, claro, pero qué apoyo en ese momento, porque algunas familias dicen, ¿sabes qué? No, porque meterse en la política. Y claro, 2021 todavía no estaba en la misma situación que está ahora a nivel político el país. Digamos que sí había enfrentamientos en ese sentido, pero todavía estaba suave. Todavía creo que la gente quería seguir haciendo política de esta forma, pero ahora estamos viendo una delincuencia terrible. Y te digo, claro, o sea, la situación de las familias ecuatorianas del 2021 no es la que sabemos. No es. El deterioro ha sido extremadamente agresivo. Entonces también te puedo decir, mira, yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana. Y por eso te digo con franqueza, me candidatizo. Porque también estoy convencido que si no tomamos rumbo positivo en este momento, el deterioro es tan agresivo que después va a ser extremadamente mucho más difícil poderlo hacer. Así mismo es. Javier, y cuando tú dices que tú sufriste persecución política en carne propia, ¿qué significa? ¿Qué persecución? Tener el Estado encima, ¿no? O sea, de todas las empresas que yo he fundado, porque te decía, yo no vengo de familia de empresarios, son seis empresas. Todo el tiempo el SRI, el IIS, el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Ambiente, de Industria. Una vez promiando en una entrevista decía, solamente me falta el Ministerio de Turismo y yo soy exportador de vegetales. Te digo, pero sí son cosas que, mira, cosas tal vez personales, ¿no? Tres días antes de que muera mi padre, les llega una determinación del SRI. Y mi padre estuvo los últimos 15 años de su vida postrado en una cama porque le dio un infarto cerebral muy fuerte. Mi madre, tercera edad, tiene determinación con el SRI. La contadora que tenemos en una de las empresas, la principal empresa, ella es madre y mantiene a sus dos hijos con su trabajo y ella gana menos de dos mil dólares. No tiene ningún otro ingreso por los exos del SRI. ¿Pero crees que es por persecución o es algo...? Es obvio. Mira, Luz Marina Vega, mi binomio, que de paso estoy súper honrado de tener una mujer líder, indígena, quichua, médica. O sea, realmente es que hay mucho talento en el Ecuador, en las mujeres y en los hombres. A ella también ya le cae el SRI desde que fue candidata junto conmigo. Claro, porque antes no la habían caído. Nunca. Y de hecho yo también llevo años haciendo actividad privada. Nunca me había pasado nada con el SRI. Siempre he pagado mis impuestos a tiempo y de manera completa, pero nunca nada hasta que me involucro en la política. Esto es... El otro día salió un fragmento de una entrevista que te habían hecho, creo que en el dos mil veintiuno, creo que fue en La Posta, en donde hablabas de tus empresas que no sé qué, y te preguntaban de que si tus bienes habían sido comprados con tu dinero, etc. ¿Esto es a lo que tú te refieres? ¿Que esa persecución de que todo el tiempo se están preguntando sobre esto? Persecución, veinticinco procesos ante el SRI. Veinticinco. Yo he entregado todo completo y a tiempo. Ya. Pero procesos de doscientos nueve hojas. O sea, es un desgaste fuerte porque en lugar de estar dedicada a una empresa, lo que debe hacer está dedicada a esto. Y esto le pasa a mucha gente también. Pero tiene cómo responder estos procesos. Claro que sí, pero sí es desgastante. Ya, entiendo. Y así una cantidad de cosas. Mira, y no es solamente eso. Ahorita tengo una denuncia penal... Sí. ...de parte de un candidato a la vicepresidencia... Sí. ...por supuestas injurias. Bueno, imagínate, doce impulsos fiscales en nueve días. Yo pregunto, ¿es normal que la fiscalía sea tan ágil con otras personas? Dos por día. Ya. En algunos días. O sea, en nueve días, doce impulsos fiscales. Entonces, o sea, y yo soy un socialdemócrata. Me considero socialdemócrata, que es un pensamiento de centro, centro izquierda. Entonces, te cae el uno y te cae el otro. Y mira las incoherencias de la política. Yo no me meto en la política, te digo con franqueza, ni para atacar, ni para defender a nadie. Ni tampoco para criticar a un gobierno. Uno anhela que al gobierno de turno le vaya bien. Así es. Pero, por ejemplo, a mí esta candidatura, no me la impugnaron una vez. Me la impugnaron tres ocasiones. Ya. Pero mira la incoherencia. En la primera impugnación, en el mismo momento que me impugna por primera vez Revolución Ciudadana, ellos son impugnados por el Consejo Nacional Electoral porque no presentaron el programa de gobierno y a la carrera les dieron 48 horas y a la carrera lo presentaron. Es decir, sí tienen tiempo para buscar seguir con la política de la confrontación, pero no tienen tiempo para pensarle al país. Esta denuncia que tú tienes, dices por calumnia, ¿no? Perjurio. Por perjurio. O sea, te la pone Andrés Arauz. Así es. Pero ¿por qué? La impugnación como Revolución Ciudadana. Claro. Esa denuncia penal. Por un supuesto perjurio que no existe. Yo puedo decir con claridad. Yo tengo un solo paraíso. Eso es. El paraíso lo tengo aquí en el Ecuador. No tengo paraísos fiscales. Claro. Pero el otro día leía en las noticias que es un nombre parecido o algo así. Es que ahí entras en las narrativas. Ya. Ok. La realidad. No tengo paraísos fiscales. Ah, sí. Ese es un requisito para ser candidato. Y no lo tengo. Entonces, ahí comienzan a darle las vueltas a las cosas. Bueno, dependiendo. Porque a Guillermo Lazo no le hicieron caso, ¿no? Pues a Guillermo Lazo no le hicieron caso en ese sentido. Es que esas incoherencias son las que dañan la vida ciudadana. Ya. Seamos coherentes en todo. Claro. Ay, Dios mío. Mira todo eso. Y todavía creo que no vamos ni 15 minutos de entrevista. Pero a ver. Y justo estas eran unas preguntas que tenía que hacerte. Pero ya que las hablamos. Entonces, persecución política en estas empresas que tú has fundado. ¿Qué son? ¿Qué empresas has fundado? ¿Y por qué decides crearlas? Claro. Mira, yo soy transportista. Soy agricultor. Soy industrial agroexportador. Son dos empresas que se dedican a eso. Yo ensamblo tractores agrícolas aquí en el Ecuador. Ya. Entonces, tengo un proceso. Yo importo las partes y aquí los ensamblo. Entonces, puedes decir que soy comerciante porque vendo tractores agrícolas. Y hay otra empresa que se dedica a vender los repuestos. Es decir, yo lo que hice fue separar la preventa de la postventa. Pero son las diferentes actividades que tenemos. Y en la importación también traemos vidrio y materiales de construcción. Pero, ¿tú eres economista? O sea, ¿qué? Yo soy ingeniero de producción agroindustrial. Ah, ya. Y la universidad la hice en Colombia. Mi niñez, yo viví en muchos países. ¿Ya? Fue el trabajo de mi padre. De hecho, kinder a tercer grado yo lo hice en Polonia, en Varsovia. Ah. Y el kinder, mis padres pusieron a mi hermana mayor. Yo tuve una hermana mayor por un año y a mí. Y después, 15 años después, mis padres vuelven a tener una hija. Y 16 años después de que nací yo, otra hija. Entonces, en total somos cuatro. Ya. Yo soy el único varón. Ya. Y en todo caso, viviendo ahí en Polonia, el primer año, el kinder fue en un colegio americano. Ya. Que se hablaba solo inglés. Pero mis padres querían que mi hermana y yo aprendamos polaco. Entonces, el primero, segundo y tercer grado lo hice en una escuela polaca solamente hablando polaco. ¿Qué? Entonces, fueron cuatro años, de ahí regreso. Pero esa es buenísima para aprender idiomas, ¿no? Me tienes esponjita. Claro, claro. Hoy en día, la palabra polaca que me acuerdo es la primera que aprendí, que es nierosumim. ¿Y qué significa? Significa no entiendo. Ya, bueno. Adivina cuál fue la primera palabra. Mi esposa es de Rusia. Ya. Anastasia, ella es de Moscú. ¿Sabes cuál es la primera palabra que me enseñó mi esposa en ruso? ¿Cuál? Imagínate. Dagavarilis, que significa estoy de acuerdo. Entonces, cualquier cosa yo tenía que responder Dagavarilis. Qué bien, muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, bueno, vengo aquí a Quito, estudié en el Martín Cerreré, terminé cuarto y quinto grado y de ahí nos vamos a vivir a Lima, Perú. Y ahí hice quinto grado el que lo terminaba, sexto grado, primer curso y parte del segundo curso. Y de ahí a mi padre le trasladan, ahí estábamos en la embajada, mi padre, en la embajada de Ecuador, en Lima y le trasladan a la embajada, no la embajada, a la misión permanente de Ecuador en Naciones Unidas. Entonces, vivimos cuatro años en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, regresamos aquí, yo me gradué, quinto y sexto curso, lo hago aquí en Quito, en el colegio en Tizana. Y de ahí a mi padre le trasladan a Bogotá y es la razón por la cual yo llevo a Colombia y ahí estudio Ingeniería de Producción Agroindustrial. Ah, pero tu papá, ¿qué era? Era un diplomático. Pero de carrera, él hizo toda la carrera desde, en ese entonces tú, digamos, el primer cargo formal era tercer secretario. Ya. Entró como voluntario. Y después fue tercer secretario y sí fue ascendiendo hasta la última visión que fue embajador de Ecuador en Washington ante la OEA. Entonces, él hizo toda la carrera y, bueno, en Colombia, porque también a veces me preguntan ¿y de dónde comenzó la típica, el bichito de la política? Claro, claro. Y te digo, yo francamente era una persona muy tímida en la universidad porque yo siempre he querido ser empresa privada. De hecho, yo llevo trabajando desde los 13 años en Estados Unidos, tú sabes, es fácil trabajar. Entonces, yo era repartidor de periódico de mi barrio, paseaba a los perros en el barrio. Entonces, yo siempre estaba activo, recibiendo dinero. Y, justamente, en ese deseo de hacer empresa, yo estaba metido en la biblioteca, ni siquiera estudiando, sino viendo revistas de actualidad y qué negocio te metes. Entonces, eso hacía que yo no sea una persona, que te puedo decir, tan activa en términos sociales como tú veías o muchos otros compañeros. Y, por eso, cuando se abren las inscripciones para la presidencia de la Facultad de Ingeniería, que viven varias ingenierías en la universidad, yo me inscribo con el objetivo personal de vencer la timidez. O sea, ese era el objetivo mío. La primera vez que yo me paré en un salón de alumnos desconocidos, francamente, daba vergüenza ajena. No. Nuevamente, porque a veces los nervios. No hace de vieja cabeza. Claro. Pero, de hecho, yo llegué a ser electo presidente, siendo extranjero, de las facultades de Ingeniería y para mí fue un wow, abrir los ojos. Porque es lo que tú puedes hacer desde la capacidad de gestión. Claro. O sea, tú puedes criticar, opinar y nada pasa. Pero cuando tú tienes la capacidad, digamos, ejercer poder, es lo que tú tienes la capacidad de realmente hacer que las cosas ocurran. Y, claro, un legado súper chévere de cosas que se hicieron ahí. Pero ahora, de ahí perdiste toda la timidez. Porque ahora hablas, hablas y estás en dos campañas igual. Pero a la otra me gana. Y de ahí, bueno, regreso acá al Ecuador y ya con el objetivo de nunca más salir de vivir del Ecuador. Porque, te digo, yo adoro el Ecuador. Sí. Cuando tú estás afuera y eso me conecta de alguna manera, me imagino yo con el sentimiento de hermanas y hermanos migrantes, que, claro, en realidad es diferente. Porque, claro, cuando tú sales del país como migrante, no es que sales porque tú quieres. Así mismo es. Sales porque, lamentablemente, el país no te da las oportunidades que tú quisieras. Y en ese anhelo de dar un mejor bienestar a tu familia o cumplir tus sueños, vas y migras. Bueno, de alguna manera, lo que sí conecto es que cuando estás afuera, anhelas y reconoces la calidad de vida que sí tenemos en el Ecuador. Que por más momentos difíciles que estamos pasando, los ecuatorianos somos gente buena, somos gente, digamos, sana, somos gente solidaria, gente con valores. Entonces, en fin, regreso acá al Ecuador y luego hice dos estudios superiores. En la Politécnica Nacional, un MBA, porque los ingenieros salimos, francamente, muy cuadrados. Y luego, ciencias políticas en la Flaxo, porque, como te digo, a futuro en la vejez yo pensaba ser política. Ah, mira, y estudias en la Flaxo, es chévere. Súper chévere. Los profesores, mujeres y hombres, súper capaces. Claro, a mí me gusta esa carrera porque yo también pienso a futuro, ¿será que uno está en política o no? Súper chévere. Pero hay algo que mencionabas, el tema de los migrantes. Justo ayer tuvimos un en vivo y yo hablaba, siempre saludo a los migrantes que nos están viendo porque nos ven, Javier, desde todos lados del mundo y siempre están pendientes. No importa el horario, hay quienes se levantan a las 3 de la mañana para ver los en vivos. Y yo decía, señores, recordemos que el tema de las remesas de Ecuador le está dando una oportunidad económica tremenda, pero que el migrante no es que se va porque digo, ay, yo quiero migrar, me encanta la vida así, sino que también se ve esforzado a muchas cosas. Yo soy migrante, ¿no? Pero siempre el anhelo también de regresar al país. Y lamentablemente, esos últimos 3 años ya superamos la cifra de lo que conocemos como el feriado bancario. En unas condiciones terribles, porque hoy en día, antes migrabas con 15 mil, 20 mil dólares a través de coyoteros y bandas delincuenciales. Hoy en día migran con 2 mil, 3 mil dólares, cruzándose a pie y con buses, en una situación extrema de vulnerabilidad. Superamos esa cifra y qué coincidencia que estén las mismas personas causando esto. Pero bueno, esos son criterios personales. Javier, entonces tú llegas a conocer Ecuador prácticamente, de verdad, de verdad, a los 14 años, no 15. Claro, yo hice la escuela. Ajá, la escuela. Entonces, cuarto, quinto grado, y luego el colegio, quinto y sexto curso. Y a partir de ahí ya te quedas acá. Ya con el objetivo de ya no salir a vivir. O sea, por mi trabajo, yo viajo mucho hoy en día. Mi trabajo es estar aquí en el Ecuador. Claro. Pero claro, viajo mucho y así es como yo le conozco a mi esposa. Sí. Porque de hecho fue de la manera más interasible. Cuéntamelo todo. Mira, ella pierde un vuelo. O sea, ella no tenía que estar en ese vuelo. Ella pierde el vuelo el día anterior porque ella es economista. Ya. Y un semestre fue a estudiar en Cádiz, en España. Sí. Y estudiaba en Moscú. Cádiz es hermoso. Ya ahí. Súper lindo. Ahí, Anastasia te puede decir que es espectacular. Bueno, en todo caso, ella salía desde Cádiz y por tren iba a llegar a Madrid para tomar su vuelo a Madrid-Moscú. Ok. La historia de ella es que llega a las 5 de la mañana a la estación de tren para coger el tren y todo estaba apagado. Había una huelga nacional de trenes en España y esa es la historia de por qué ella pierde el vuelo. La historia de por qué yo pierdo el vuelo, que de hecho yo no iba a Moscú. Yo iba en un vuelo, yo salía de Jerez de la frontera a Madrid y de Madrid a Kiev, a Ucrania. Sí. Y la historia es que pasaron una cantidad de cosas que hicieron que pierde el vuelo, pero la última cosa que pasó, una niebla terrible en Jerez de la frontera, que hizo que así como yo me demoré en llegar, el vuelo nunca llegó. Entonces, la aerolínea como que asumió la responsabilidad, es decir, el vuelo no aterrizó, el que tenías tú que tomar. Entonces, no le puedo ofrecer el día siguiente el vuelo Madrid-Kiev, porque no había el día siguiente, pero nos ofrecieron Madrid-Moscú, Moscú-Kiev. Esa es la historia mía. Finalmente, la historia de los dos. Nos encontramos, ya llaman a abordar, o sea, ya en la sala le dicen, bueno, ya abordar, hacemos la fila para pasar dentro del avión, ya nos formamos. Si Anastasia, Anastasia estaba justo la chica que estaba guapa atrás mío, regresa a ver conmigo y regresa a conversar. Si hubiera estado dos personas atrás, probablemente no hubiera conversado con ella. Pero el hecho es que estuvimos 14 horas en el aeropuerto de Madrid, 14 horas. Conversando. Porque nos dijeron primero en una hora, regresábamos, después en tres horas. Entonces, pasábamos conversando entre cafetería y lunches del aeropuerto y así fue como de alguna manera nos conocimos. ¿Y en qué idioma hablaba? Anastasia hablaba español. Perfecto español, porque estudió en Cádiz. Claro, estudió completamente. Anastasia llega a estudiar en Cádiz, sin saber nada de español y en seis meses habla perfecto español que hoy en día habla. Pero en todo caso, estuvimos 14 horas ahí y bueno, nos conocimos. Pero por mi trabajo yo viajo mucho a Europa. Entonces, cuando yo exporto brócoli, de hecho he abierto mercados donde antes no se vendía el brócoli ecuatoriano, pero concretamente en Europa, en Reino Unido, en Alemania, en Bélgica, en Holanda. Entonces, cada vez que iba a Europa, yo la iba a visitar a ella, pero como amigo. O sea, yo la invitaba a cenar. O sea, para tener, porque obviamente quería tener algo con Anastasia. El hecho es que, mira cómo son las cosas. En uno de los viajes yo hice de Frankfurt a Moscú. Y claro, tú ves esos aviones grandes que tienen cuatro filas en el centro y tres y tres. Bueno, yo estaba en la fila del centro y los tres al lado mío eran otavaleños. Y claro, me hago amigo ecuatoriano, nos encontramos en el avión y todo. No, resulta que ellos no hablaban inglés, no hablaban ruso, no conocían Rusia, nunca habían ido antes, no sabían a dónde iban a dormir, por qué iban a Rusia, porque tenían instrumentos musicales y iban a cantar. Esa es la historia de ellos. Entonces, tú sientes de alguna manera una preocupación. Oye, tus hermanos ecuatorianos, Anastasia me fue a recoger al aeropuerto, aproveché para presentar a Anastasia, les explicó muchas cosas, el metro, cómo coger. ¡Qué lindo! Pero bueno, así, en función de esa cosa tan circunstancial, en Moscú tú tienes muchísimas estaciones de metro, muchísimas. Bueno, Anastasia salía de una estación de metro cantando ellos ahí, salía de otra casa. Imagínate, o sea, si yo hubiera querido contratarles para que cante para Anastasia, nunca hubiera sido posible. Y así te puedo decir, pero no una, pero miles de cosas que siempre nos tenían en contacto y finalmente, cómo nos hacemos enamorados. A ver, yo no tengo que preguntar nada aquí, porque está respondiendo todo. No, sin que yo pregunte. Si Anastasia no quiere que cuente algo, me avisa. No, el hecho es que Zapetesburgo es una ciudad hermosa, yo no conocía, y le digo a Anastasia, bueno, vamos, yo quiero conocer a Zapetesburgo, vamos. Y así fue como, siendo amigos, vamos a Zapetesburgo, pero Zapetesburgo además es una ciudad súper linda, no solo por la arquitectura, sino que tiene muchos canales, más o menos estilo Venecia, y hay la tradición que tienes los puentes que de noche se abren para que pasen los barcos y se iluminan y claro, todas las parejas ahí se dan un beso. Así fue como nos dimos un beso y además que, como dice el chavo, sin querer queriendo, oye, fuimos la segunda semana de junio, que ahí son las noches blancas y es literal, o sea, dos de la mañana el cielo es blanco. Entonces, es una atmósfera, las parejas caminan por las vías a las 2, 3 de la mañana, entonces así nos volvimos enamorados y bueno, hoy en día ya, importación a régimen definitivo y tenemos dos ángeles que es Mateo y Lema. Anastasia y El Amor, ¿sí llegó así en esa estación de tren o llegó después? ¿En la estación de avión? ¿En el aeropuerto? ¿En el aeropuerto? ¿En Parajas? Ahí sí llegó, ya, lo viste y sí también, te flechó. Oye, pero no, ¿ah? De no, mucho. Cantidad de viajes para ahí mantener vigente algún interés. Claro, no puede ser de una, pues. Claro, hay que tener. Qué lindo y qué bueno que esté aquí para comprobar esta cosa porque a veces vienen y me cuentan una historia y no sé la otra parte, pero qué bueno. Qué bueno, Javier, qué bonito eso. Y era otra pregunta, ¿cómo fue la primera cita y qué lindo que haya sido con este romance? ¿Cuánto tiempo ya llevan juntos entonces? Ya llevamos casados ya 11 años. 11 años y tienen dos pequeños. Tenemos dos pequeños. ¿Y qué tal es la vida del padre? Hermoso, hermoso. O sea, lo más preciado que tú tienes es la familia. Claro. Pero ese amor incondicional, porque hasta con tu pareja tú tienes que conquistarla todos los días. O sea, ese amor no es tan incondicional. Pero con los hijos sí, o sea, por los hijos tú haz lo que sea. Ese sí es el amor más puro que puede haber, el amor que no tiene ninguna condición. ¿Y cómo haces, por ejemplo, ahora que dices lo de tu pareja y conquistarla todo el tiempo, cómo logras tener 11 años y tener una pareja que de repente le dices voy a ser candidato y te ayude con los papelitos y está ahí? O sea, ¿cómo se logra eso en una relación, Javier? Eso hay que preguntarle a Anastasia. ¿Cómo lo logras tú? ¿Qué haces tú, por ejemplo, que no puede faltar en el día a día para poder enamorarla todos los días? Lo que te digo yo, le agradezco mucho a Anastasia, porque sin duda este es un sueño. Tú en la política tienes que conectarte desde el romanticismo, porque al final del día lo haces con unas intenciones, ¿no? Muchas cosas son abstractas, no son unas cosas tangibles, lo que tú quieres hacer es en función de propuestas, de anhelos, pero por supuesto en función de intenciones también. Entonces, no, hay que preguntarle a Anastasia, pero el apoyo de ella para mí es fundamental, por supuesto. Claro, claro, qué bueno. Esto normalmente a las parejas, a los hombres en la pareja les resulta un poco complicado, ¿verdad Anastasia? Siempre responder esto, ¿cómo mantienen viva la llama del amor? Y ahí están las esposas también aclarando. Después hablamos, Anastasia, después hablamos. Javier, y tú me hablas de tu papá y de toda esta trayectoria también y de toda esta profesión que tiene. Algo de eso, me imagino que tal vez todo, pero algo de lo que tú veías con tu papá trabajando en términos políticos, porque eso también es política, ¿se te quedó a ti? ¿Qué es lo que admirabas también de él? Bueno, de mi padre, el amor al Ecuador. Él nunca fue parte de ningún partido político, entonces no hacía una política partidista, mucho menos electoral, no tenemos dentro de la familia, al menos algo cercano que alguien que haya hecho política tampoco, alguien que haya hecho en preso tampoco, porque mi madre en la casa, mi padre funcionó en el público, pero yo pienso que cuando tú haces algo con pasión, cuando lo haces con romanticismo, las ideas se van puliendo y van, ¿qué te puedo decir? Las convicciones también se van reforzando. Claro, y ahí entonces, tu papá ya murió, me dijiste. Sí, murió hace unos 10 meses. Ay, qué pena, lo siento mucho. Y él, pero él, ¿nunca pudo verte en este tema de la política? No, y de hecho los últimos 15 años, él pasó postrado porque el infarto cerebral fue súper fuerte, al punto que él perdió también el habla y perdió la movilidad. Con mi madre siempre tratábamos de hacer una vida normal, le llevábamos del crucero, íbamos a la playa, a mi madre y a mi padre también, cuando estaba bien le encantaba la playa, entonces siempre íbamos de esmeraldas, pero claro, muy difícil. Y ahí tú vives, por ejemplo, las cosas que hay que hacer. Hay muchos lugares del Ecuador, cuando tú vas con alguien que tiene una capacidad limitada y tú lo sufres en carne propia porque quieres ir con tu familia, pero no encuentras la rampa, no encuentras la accesibilidad que tanto se necesita. ¿Y tu mamá sigue aquí con nosotros o no? Sí, claro, claro. Mi mami es, aquí tengo la fan número uno y mi mami es la fan número dos. ¿Y qué te dice tu mami en los términos políticos, por ejemplo, cuando le dices...? Hoy en día, claro, que me cuide mucho, porque lamentablemente la política del país se ha vuelto muy violenta y no solo... Ha sido violenta, me imagino, en términos verbales, pero ya el punto de ya atentar contra la seguridad física de alguien, lamentablemente tenemos muchas personas que lamentar que el crimen organizado se las ha llevado, entonces claro, eso preocupa. Así es, de hecho, mientras estamos haciendo esta entrevista, y claro, no solo asesinaron al alcalde de Manta, sino que ayer o antes de ayer, por si acaso esto sale después, pero lo estoy diciendo en el momento, asesinaron a un trabajador en Durán, después de hacerle un atentado al alcalde, y estaba leyendo que todos los funcionarios están siendo amenazados del municipio de Durán, hay gente que está renunciando. ¿No te da un poco de temor, Javier, más allá de la seguridad que puedas tener, que ofrece, todo, todo, más allá de eso, no te da un poco de temor, porque mira, el alcalde de Manta mira lo que sucede, lo que sucede con todos, ¿no sientes eso como cuando todos los días sales a hacer campaña? Mi mayor temor es hacia mis hijos, hacia los niños del país, y por eso el mayor temor es que esto siga en deterioro, y eso tenemos que pararlo, y se lo puede hacer, más bien uno se sorprende que no se lo haga, o sea, mira, por darte un ejemplo, en seguridad, bueno, tal vez esto no es el espacio, pero sí decirte, mira, lamentablemente, la droga colombiana sale por el Ecuador porque evidentemente es más fácil, ¿a quién me puede explicar cómo es posible que los escáneres llegaron a Guayaquil hace siete meses y hasta ahora no se instalan? Eso también es asamblea, eso también es presupuesto, y si hablamos de presupuesto, Ministerio del Interior, Policía Nacional, 8.8% del presupuesto ejecutado este año, en la mitad del año, porque es de enero a junio, incluido junio, y estamos en el abandono pleno los ecuatorianos, entonces, y luego vamos más profundo, el tema de cómo ha aumentado el consumo de droga en el país, y no tenemos una sola campaña pública de prevención de droga, yo como joven la recibí, y creo que sí, por supuesto me sirvió, pero eso es un problema, la prevención, hablemos de otro problema, la reparación, no hay una sola clínica pública para rehabilitar a una persona drogodependiente, ¿qué le dice a esa familia, a esa madre? Porque la clínica de rehabilitación más económica que tenemos en el Ecuador, y es privada, está en Cuenca y cuesta 750 dólares mensuales, muchas familias no tienen ese recurso, ese es un problema de salud pública, y nosotros siempre hablamos, y el gobierno que queremos hacer es un gobierno que abandere la salud mental. En eso, por si acaso, esta primera cita es para conocer a nivel personal y también político, así que tranquilo que también quiero conocer tus propuestas, más allá de leer algún plan. ¿Ese está en tu plan, enfocarse en la salud mental, sobre todo en temas, en términos de drogadicción, como estamos viviendo ahora? Por supuesto, y lo hablamos también en el programa de gobierno del 2021, de hecho algunos temas en buena hora que trascendieron, por ejemplo, la desnutrición infantil crónica, era algo que no estaba en el debate público, lo introdujimos en esa campaña, hoy en día se habla, todavía no hay una real política pública, pero por lo menos se está hablando, algo que todavía no se habla y hay que hablarlo mucho más, es la salud mental. La salud mental, yo he entrevistado a algunos asambleístas que me hablan de la salud mental, pero a nivel presidencial, o sea, a nivel de presidencia, ¿cómo crees que se puede tratar el tema de la salud mental? ¿De qué forma? Porque no es solo en cuestiones de adicción, es cuestión de los que estamos aquí, necesitamos también apoyar la salud mental. Es espacios públicos, son parques, parques que inviten a que las familias también o las personas estén ahí, es también acompañamiento, porque hay muchas personas que se sienten muy solas, ¿cómo podemos aceptar la primera causa de muerte en la juventud ecuatoriana al día de hoy? Es el suicidio. Así es. Son cosas desgarradoras. Y en Quito hay más suicidios que homicidios. En Quito lo que está pasando es terrible. Hace poco también un chico apareció ahorcado, o sea, que se suicidó, se quitó la vida en un parque, o sea, ya es una cuestión de que ya no saben qué hacer, ¿no? Imagínate el sentimiento de abandono, de soledad, que te lleva a tomar una decisión tan extrema, y al final del día no estamos solos, o sea, nadie está solo, pero ayudarle a ver, porque es lo que tú necesitas, alguien que te ayude a ver que no estás solo. Por último, formas parte de una familia, todos somos familia aquí en el Ecuador, o sea, no estamos solos, pero sí necesitas en esos momentos de crisis que alguien te ayude a ver que no estás solo. Vamos a seguir hablando del plan de gobierno de Javier Herbas, quiero decirles que se pueden suscribir, es gratuito en este momento, pero también pueden ser parte de nuestras membresías, la de primera cita 5,99 al mes, y la de gobernables 9,99 al mes, nos ayudan, como somos un canal totalmente independiente, con ayuda así de ustedes mismos, para poder seguir adelante, así que muchísimas gracias. El día de hoy nos suscribimos nosotros. Sí, perfecto, todo el mundo lo que está aquí tiene que suscribirse. Javier, antes de seguir hablando de este plan, quiero dejarlo último para que también se quede con las personas. ¿Cómo fue la campaña del 2021? Porque tú llegas y rompes con algo, si bien el TikTok ya estaba dando la vuelta en Asia, en Estados Unidos y todo, aquí en Ecuador como que no había aterrizado mucho, y si algo se rescató también de eso, y como te presentaste fue el tema de las redes sociales, leyes y te presentaste como alguien, como más allá, como la palabra otra vez no es desinteresado, pero no es alguien que está así como que en la política, así agarrado de esa forma, y tú estuviste en eso. ¿Cómo fue que se te presentó esa propuesta? ¿Y por qué dijiste yo me acepto subirme a un monopatín y hacer TikToks y hacer de alguna forma que la gente conozca mi propuesta? ¿Cómo lo hiciste? Y te cuento el contexto, porque mira, cuando comenzamos la campaña, bueno, ¿a qué audiencia quieres llegar? Y muchas personas ahí dentro del partido me decían, porque decimos a la juventud, claro, por supuesto, no, no te metas con la juventud, porque son los más apáticos de la política, vas a poner mucho esfuerzo y no vas a tener resultado, y cuando yo escuché eso, te digo con franqueza, sí me llegó, y dije, si es que esa es la realidad, esa realidad tenemos que cambiarla, porque esa campaña, evidentemente lo que buscamos es el gobierno, pero también dejar un legado, y ese legado es que hagamos que la juventud se interese en política, y te digo mi agradecimiento pleno a la juventud ecuatoriana, porque fueron parte protagónica de nuestra campaña, cosas tan maravillosas que te pasan, porque así como hace un rato hablamos de la parte negativa de la política, oye, la política es de las cosas más maravillosas que me han pasado, por ejemplo, caminar por la calle, y que se te acerque una señora o un señor, y te digan, oye, tú eres Javier Herbas, yo voté por ti, ¿sabes por qué? Porque mi hija o mi hijo hizo que vote por ti, entonces, o sea, padres que, y no es que leyeron el programa de gobierno, no es que sabían quién era, no, simplemente porque los hijos le dijeron que vote, entonces, el poder de la juventud, y el poder de las conversaciones, de la familia, es muy relevante, así que, bueno, eso fue, y bueno, te digo, hoy en día hasta te copian la manera de caminar, te copian mensaje, pero ya, que copien lo bueno, ¿no? Claro. Pero nosotros, cada TikTok tenía un mensaje, ya, y inclusive, en uno que me ha caído hasta el día de hoy, que fue el de año nuevo, te digo, yo nunca me había, francamente, disfrazado de viuda antes, pero me encantó, porque, eso es lo que nos hacen los ecuatorianos únicos, nuestras tradiciones, lo que hace cualquier pueblo, que, los valores culturales, identidad, tenemos que tenerlos siempre vigentes, cualquier pueblo que sea, y, más allá de las regiones, demás, es una tradición que es, como nacional, así que, lo hicimos y lo hicimos con mucho gusto, porque a mí sí me enorgullece ser ecuatoriano. Claro, y cuando venía así el equipo y te decía, Javier, tienes que hacer esto de aquí, porque esto va a traer, tú decías, dale, para adelante. Bueno, te digo francamente, si yo hubiera hecho todo, porque éramos un equipo muy pequeño, pero también salían unas ideas, o sea, era un equipo muy pequeño, que hacíamos lluvia de ideas, esto sí, esto no, pero sí, hay muchas cosas que no lo hicimos, porque fundamentalmente, cada cosa que hacíamos, era llevar un mensaje, si era solamente entretener, no lo hacíamos, si era entretener con un mensaje, por supuesto. Y ahora, este mensaje también, y yo me acuerdo mucho, porque sobre todo en esa campaña, yo estaba todavía en un canal digital, y yo hablaba mucho de Javier Herbas, de hecho, porque sí me llamaba la atención, la gente piensa que yo sí, que apoyo a cierto partido, no, pero a mí me llamó mucho la atención, tu caso, no solo por el hecho de TikTok, porque yo no consumía de hecho TikTok, sino por los mensajes que se enviaban, a nivel, por ejemplo, de feminismo, a nivel de conservación, etcétera, etcétera. ¿Estos mensajes son tuyos, o se los hizo también por el tema de la campaña? Porque pregunto, porque es muy fácil en términos de campaña, y pasó con Guillermo Lazo, y ha pasado con un montón de políticos, que digan, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que vende ahora? ¿Qué es lo que me va a dar voto el feminismo? Vamos para allá, y vamos a decir que vamos a apoyar a todas. Cuando llegas, le quitas el presupuesto, no apoyas a nadie. ¿Estas ideas eran tuyas? ¿Eran de Javier Herbas? ¿Eran de Izquierda Democrática? ¿O eran del equipo? ¿De dónde salía esto? Con total franqueza, nosotros nunca hicimos una edición de un candidato. Todo lo que nosotros hemos propuesto, es lo que nosotros pensamos, porque para nosotros, y así me informaron mis padres, con coherencia, o sea, que todo lo que tú digas, es porque lo estás pensando, y si tienes la oportunidad de hacer, que lo hagas tal cual. Entonces, tú eres feminista, tú estás a favor de todo lo que decías en el 2021. Pero es que, mira, y con un tema, por ejemplo, te toca un tema, el aborto, que intentaron utilizarlo en contra, yo siempre he dicho lo mismo, yo no estoy a favor del aborto, yo estoy a favor de la vida de la mujer ecuatoriana, y una mujer violentada, violada, y fruto de esa violación, que hay un embarazo, que la mujer pueda decidir si continúa o no, y hay que hacer también mucha educación. Tenemos cinco partos diarios de niñas, de menos de 14 años, tenemos 150 partos diarios de jóvenes. Claro. Entonces, evidentemente tenemos que entender que hay una responsabilidad social como país, a través de la educación, que no coartemos los sueños de esa niña, de esa joven. Y ahora que estamos hablando de temas medioambientales, tú estás en el agro, estás en toda esta cuestión, y estamos viendo que viene una consulta popular también este 20 del Yasuni, y que estamos hablando de términos medioambientales, y el petróleo. Y ese es un buen ejemplo para decirte que lo decimos todo con coherencia. ¿Qué piensas ahí del Yasuni, Javier? Yo me considero un ambientalista, y yo voy a votar que no, y te voy a explicar por qué. A ver, a ver, a ver. Bueno, en primer lugar, para cerrar técnicamente un pozo, son 230 pozos que forman parte del bloque 43 del ITT, Ispingo, Tambococho y Tiputini. Y para cerrar cada uno necesitas un mes para cerrar técnicamente el pozo y terminar con el tapón de hormigón, un mes. Son 230 pozos. La Corte Constitucional te da como límite un año. Es inviable. No es posible hacerlo en esos tiempos. Uno. Dos. Técnicamente, se habla de más de 460 millones de dólares que necesitas para cerrar técnicamente esos pozos. Entonces, yo te decía, estoy convencido que el próximo gobierno es el más difícil en nuestra historia. Y con el equipo pensamos, si Dios lo permite y la voluntad de los ecuatorianos, que vamos a recibir un Estado con un déficit presupuestario que va a superar los 6 mil millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos más de 460 millones de dólares? El daño ya nos lo hicieron. Nunca debió haberse explotado el Yasuní. Además de ser un parque nacional del Ecuador, es una reserva natural de la humanidad. Nunca tenía que haberse hecho. El mayor daño ambiental va a ser dejar eso en abandono. Ya, pero entonces hay que seguir igual explotando. No hacer más pozos. Pero lo que te digo, el daño ya lo hicieron. Y mira la incoherencia, porque la palabra incoherencia hay que utilizarlo mucho en política. Mira la incoherencia. Quienes formaron parte, yo no he habido para criticar a ningún gobierno, ningún político, pero quienes formaron parte de ese gobierno, hoy en día en campaña electoral, son ambientalistas. Y por eso te digo la coherencia. Porque claro, muchas personas decían, cuidado, cuidado, ese tema, la audiencia, quienes de alguna manera son cercanos a ti. Esa audiencia son los jóvenes. Pero yo tengo que hablar con la sinceridad. O sea, te digo, yo soy ambientalista, por supuesto. Y por ejemplo, los que vivimos en Pichincha, también vamos a votar por otra consulta popular, que es el Chocondino. Totalmente en contra que se haga minería en el Chocondino. Necesitamos que el turismo genere actividad económica a todas esas familias y comunidades. Porque también lo puedes decir, no algo sin dar una opción. Claro, hay que dar una opción. Pero a ver, en términos del Yasuní, tú dices, ¿vas a votar que se deje el crudo en el suelo o que no? Que igual que se siga... Claro, la respuesta es no. Es decir, que se continúe con la explotación. En el caso del Chocondino, que no se haga minería. Pero ahora, ya que se continúe en el Yasuní, pero tú me dices que no se construyan más pozos. Exacto, que no se perfore más pozos. Y ahí, ¿cómo haces a nivel, por ejemplo, constitucional? Si de repente gana la consulta y dicen que no, que hay que seguir explotando el bloque 43, ¿se puede hacer algo a ese nivel? Como que, ¿sabes qué? Perfecto, pero que no se construyan más pozos o no? O sea, digamos, si gana la consulta como una respuesta del sí, evidentemente el respeto a la voluntad popular. Claro. O sea, tienes que parar con la explotación. El tema es que técnico, obviamente no lo vas a poder cerrar en un año. Ya. Y se convierte en una de las tantas situaciones que enfrentamos los ecuatorianos que se da un decreto que no lo puedes cumplir porque o no tienes presupuesto o en este caso que el tiempo no te va a dar, además de presupuesto. Pero si se sigue explotando, ¿no se van a construir más pozos? Exacto. Deberían. No es que no deberían. O sea, ¿quién está explotando ahí? Es Petroecuador. Ya. Entonces, tú sí puedes definir y luego puedes tú. Pero sin embargo, sí vamos a perder demandas porque Petroecuador está ahí explotando. Ya. Contratando también empresas privadas. Claro. Es decir, hay un contrato por medio con cualquier privado y cuando tú incumples un contrato, ¿qué pasa? Si te demandan. Lo pierdes la demanda porque ya sabemos lo que significa eso. ¿Cuántas demandas ha pedido el Estado ecuatoriano? Claro. Y ahora, Javier, te pregunto eso. Yo estoy a favor del Diasuní, yo voy a votar por el sí y le decimos en el canal. Pero a mí me gusta conocer... Una mujer maravillosa que te decía que es Luz Marina Vega quien me acompaña en este reto. Y Luz Marina va a votar que sí. Sí. O sea, es que en la diversidad de pensamiento es que no tenemos que coincidir, uno, y dos, no tenemos que de ninguna manera imponer. Claro, no, por supuesto. Por eso a mí me gusta siempre la primera cita porque aquí, de alguna forma, yo puedo escuchar y poder debatir de forma informada. Pero para... Esta pregunta va porque hemos hecho algunas entrevistas con el tema del Diasuní y me dicen siempre y lo que dicen los políticos es que el petróleo es lo que nos ha sacado o lo que nos va a sacar también de toda la miseria económica que estamos viviendo. ¿Tú crees que eso sí es cierto o no? No. Yo pienso que el modelo de desarrollo económico del Ecuador, que es un modelo eminentemente extrativista, todavía no funciona. Ya. Además que se va a agotar, o sea, así de sencillo. Lo que nosotros proponemos es un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo, que sea sustentable y que sea productivo. Ya. ¿Qué sectores tienen esa capacidad en el Ecuador? La agricultura. Hay que regresar la mirada al campo. ¿Qué otro sector? El turismo. Pero permíteme aquí, por ejemplo, hablar de agricultura. Sí, sí, sí. Porque yo soy un agricultor y te puedo decir esa es la oportunidad que sigue siendo postergada. Desde niño he escuchado de campañas electorales que se habla de agricultura. La última del 2021, lo mismo. Pero sigue en abandono pleno. Y así como podemos en el diagnóstico decir lo mal que estamos en términos de agricultura. Mira, en el año 2022, en sólo 15 productos agrícolas salieron más de 1.800 millones de dólares de la economía ecuatoriana para importar productos agrícolas. Te doy unas cifras. Solamente en trigo salieron más de 500 millones de dólares. Solamente en soya más de 860 millones de dólares. Solamente en aceite de soya más de 260 millones de dólares. O sea, hay futuro ahí. Y Ecuador produce aceite de palma. Ya. Entonces, claro, en el abandono de la política agrícola, mira lo que sucede. Pero también déjame darte un ejemplo. Sí. Cuando soy política pública, agrícola, bien pensada. Tuvimos un presidente en el Ecuador hace ya varias décadas. Galo Plaza, un presidente agricultor. Él y su equipo se propuso convertir al Ecuador en el primer exportador mundial de banano. Y lo planificaron tan bien que con todos los presidentes que hemos tenido hasta el día de hoy seguimos siendo el primer exportador mundial de banano. Ya. De tal manera que cuando algo está bien hecho, mira la trascendencia. Y cuando está mal hecho, al día de hoy podemos experimentar lo que eso significa. Claro. Y ahora, en el tema de la agricultura, también quienes apoyan el Yasuní lo muestran y el Chocó Andino lo muestran como una alternativa, ¿no? Pero ahí voy yo también con el tema porque tú sabes que uno siempre tiene que criticar algo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, tú me dices lo del aceite de palma, cosa que yo he visto que a nivel internacional también es muy dañino por el tema de cómo se consigue el aceite de palma, ¿no? Pero a nivel de agricultura, que también es muy contaminante, o sea, que cómo es que se hace la agricultura, que puede ser sostenible pero vamos en el camino, todavía no estamos ahí. ¿Tú crees que la agricultura puede ser y se puede hacer de forma realmente sostenible y que no sea otra cosa que mañana nos vaya a dañar el medio ambiente? Por supuesto, por supuesto que sí. Mira, siempre y cuando tú devuelvas los nutrientes a través de la fertilización y tú puedes fertilizar con compostaje natural o puedes fertilizar con productos químicos como la uria, pero al final del día si tú devuelves los nutrientes, tú no estás acabando con la tierra. Lo que sí es un problema en el mundo es el tema de los pesticidas. Eso. Yo te doy un ejemplo. En brócoli, todo lo que hacemos en brócoli convencional, porque hoy en día también tenemos un protocolo orgánico, en todo el brócoli convencional no hay ninguna traza de ningún pesticida al momento de la cosecha. Lo exportamos a todo el mundo, donde más exportamos es Japón y nos hacen todo el tiempo análisis de pesticidas porque ellos son muy sensibles porque compran mucho a China y muchas veces les llega alimentos de China que están disparados y evidentemente no son sujetos de consumo. nosotros no solamente que cumplimos la normativa japonesa, vamos más allá, estamos indetectables. Es decir, los productos que utilizamos, primero que no utilizamos ningún producto de etiqueta roja y los que sí utilizamos ya se metabolizan y al momento de la cosecha ya no tienes ninguna presencia detectable. Claro. Entonces se puede. Y es súper peligroso ese tema de los pesticidas a nivel de salud. Sin control, claro. Claro, sin control. Yo recuerdo que alguien cercano hablaba de que su hijo tenía cáncer y todo lo demás y que después de toda esta enfermedad los otros le decían malformaciones, enfermedades terminales. Y le decían no puedes comer frutas o vegetales cuya, te estés comiendo la parte de fuera, por ejemplo, el tomate que te lo comes a sí mismo o qué sé yo, la frutilla o cosas por este temor. tú puedes hacer tomate orgánico, tú puedes hacer frutilla orgánica. De hecho, ¿cuál es la ventaja del Ecuador? Esas son las ventajas comparativas, lo que nos hace únicos. ¿Qué otro país en el mundo tiene los 365 días del año 12 horas de luz solar? ¿Qué otro país en el mundo tiene el clima tan bendecido que tiene el Ecuador? Tierras fértiles, que otro país en el mundo no le falta agua porque a Ecuador no le falta agua. A la agricultura, al campesino sí, porque hace falta canales de riego, pero agua como país no nos hace falta y tenemos gente muy capaz y muy trabajadora. O sea, tenemos todo para que la agricultura sea esa actividad económica que nos lleve adelante y que justamente dé la opción para familias, si hablamos de minería, la minería ilegal. Eso es exponerte. Metales pesados, plomo, mercurio, enfermedades catastróficas. Así mismo es. Y hierbas, tú hablabas de Galoplaza y el tema del banano y ahora en este momento en Ecuador no solo el ganado, el ganado, el banano, las flores y también el tema de los, ¿qué soy alérgica? ¿Cómo se llama? Los camarones. Los camarones que dan, creo que el año pasado, el año pasado fueron 7 mil millones de dólares y es sorprendente, ¿no? porque de hecho tenemos el mejor camarón del mundo, pero ¿qué más tú crees que Ecuador pueda así, en términos de agricultura, pueda ser a nivel mundial algo exportador y todo lo demás? Todo. Todo, todo. El banano es introducido al Ecuador, no es original del Ecuador. Ah. El brócoli es introducido, no es original del Ecuador. Pero ¿quién va a jugar? Las rosas, perdón. El brócoli, ¿usted cree que sí se venda bien ahí? Tenemos todo para que sea, por supuesto. Yo recién comí brócoli este año, yo no soportaba el brócoli. Oye, es que a veces fallamos los padres, te digo de verdad. De verdad. Porque lo que a ti te gusta hoy en día es lo que a ti de niña de alguna manera o no te forzaron a comer o te lo dieron en una buena preparación. Claro. A mí me fascina el brócoli. A mis hijos les encanta el brócoli. ¿En serio? Mi esposa va a hacer la compra al mercado todo lo que son vegetales y bueno, ahorita Mateo está más grande pero cuando era más pequeño, cuando se los lleva y claro, se descuidaba, agarraba el tomate, el pimiento de ahí del canasto y se lo mandaba directo a la boca. Entonces, claro, o sea, es un tema que los padres enseñemos a nuestros hijos y es muy necesario porque tu fuente de vitaminas fundamentalmente está en las frutas y en los vegetales. Y entonces, el brócoli puede ser así un producto de exportación a nivel banano, a nivel... Pero claro, tenemos todo. ¿Cuál es la limitante? Que en el caso de brócoli es un producto muy perecedero. Entonces, si tú compras brócoli y no lo consumiste en tres días, al cuarto, es basura. Ya fue, claro. Que necesitas industria. La agroindustria que nosotros tenemos, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso, es un proceso tecnológico de una ultra rápida congelación sin ningún aditivo, sin ningún químico, solamente la congelamos ultra rápida y manteniendo una cadena de frío de menos de 18 grados centígrados, la vida útil es de dos años. Por eso es que logramos exportar a Japón y a muchos países. Nosotros abrimos Tailandia, abrimos Corea del Sur, abrimos Chile, Argentina, México, Brasil, acabamos de abrir Brasil hace tres meses. Sí, abrimos Emiratos Árabes. Muchos países, nosotros como empresa lo hemos abierto. O sea, el brócoli ecuatoriano, digamos, está en todos estos lugares. Mira tú. El brócoli, hoy en día, está muy relacionado al tema de salud como prevención del cáncer porque es el vegetal verde con mayor contenido de vitamina C y de antioxidantes. Eso es directamente ligado. Y yo sin comerlo 32 años de mi vida. Oye, y ya te vamos a mandar el brócoli que nosotros hacemos para que ojalá y con tu novia lo puedas disfrutar porque hay tantas maneras de prepararlo. Claro. O sea, si no te gusta así puro, gratinado, es espectacular, en ensalada, mi esposa hace una ensalada de brócoli con ajo que es una cosa deliciosa. No, no, no. Y de verdad te digo, no es broma, yo nunca comí brócoli y es verdad, eso es culpa de mi mamá. Pero no, más que nada, o sea, yo vivía en Cuba y realmente el alimento de Cuba y el arroz, los frijoles, Y seguramente no había brócoli. No, o sea, yo realmente nunca vi. En el Ecuador, el Ecuador exportaba brócoli cuando los ecuatorianos todavía no sabíamos qué era el brócoli. Claro, por eso te digo, o sea, yo sí como tomate que me encanta y así mismo me lo como como fruta, la cebolla, pepino y para de contar porque esa era nuestra ensalada, ¿no? Pero yo lechuga jamás, o sea, le hacía asco al brócoli, no sé qué y un día fuimos a comer, no me retes, pero un día fui a comer a un chifa y me pedí un pollo en vegetales, esto, en verduras. Y le sacaste el brócoli. No, 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 dije, hoy es el mejor día para probar y me encantó el brócoli, claro, en esa salsita, lo he probado en otras y realmente es bueno, solo que a mí me da como cosquillitas en la boca y por eso como que no, no gusta mucho. Alejandra, déjame desarrollarte, porque no es el brócoli lo que yo te iba a decir en términos de que puedes sembrar y cosechar todas las semanas del año, es la agricultura ecuatoriana que esa es la ventaja que nos hace únicos. Nosotros sí podemos sembrar y cosechar todas las semanas del año, esa ventaja lamentablemente que en nuestro país al no tener política pública agrícola tienes en el abandono. ¿Qué pasa hoy en día? En este momento ¿sabes qué está pasando? Están embargando las propiedades de agricultores, el Banco Nacional de Fomento y Liquidación y Ban Ecuador actual, ambos están ejecutando garantías y abandonándoles como ciudadanos porque le estás quitando el único bien que tienen que es la tierra, cuando la realidad es que primero, Ecuador fue el único país que no tuvo un rebote económico después de la pandemia en toda Sudamérica, el único, y Ecuador sufrió un invierno muy fuerte en 2022, 2023, ¿cómo puede ser indolente ante eso? Por eso te digo hay que recuperar valores en el Ecuador, valores de solidaridad, valores familiares, valores culturales, valores espirituales. Y Javier, ¿viene el niño ahora? O sea, que ya está decretado. Es que ya está el niño, hace 14 días, el cantón Flavio Alfaro estaba inundado con medio metro de agua, o sea, ya estamos en el niño, el efecto más fuerte se espera que sea noviembre, diciembre, pero ya estamos en el niño. Ya estamos, ¿no? Y los niveles de calor, los niveles de lluvia, todo, o sea, si nos va a afectar, y yo justo te iba a preguntar eso, porque yo lo que estoy viendo es que la agricultura en Ecuador es como algo que no se presta mucha atención, ¿no? Cuando puede ser lo que no puede sacar. que más actividad económica y empleabilidad tiene. Dos millones setecientos mil ecuatorianos vivimos de agricultura, de manera directa. Guau, entonces, ¿tú crees que si llega a la presidencia tu enfoque puede ser ese? Es que hay tantas urgencias, hay tantas prioridades, pero sin embargo, la política pública agrícola, y es sencillo, mira, cosas a corto plazo que se puede hacer, política de semillas, acceso al crédito con la banca pública, mercados internos y externos, y recuperar los colegios agropecuarios, que los volvieron unidades educativas. Claro, y ahora, Javier, qué interesante ese tema, ¿no? Porque casi nadie habla de eso, sino que habla de lo más, digamos, elemental, o lo que más se necesita ahora que se habla de seguridad, y hablamos del tema de la salud mental. Y está ligado a la seguridad, porque cuando tú tienes que comer, no sales a delinquir, y hay mucha necesidad en nuestro país. Y hay que enseñar a la gente a cultivar su tierra, hay que enseñar a la gente a trabajar con la mano. Para que no migren en las ciudades, que sigan en el campo, y está envejeciendo la agricultura del país, porque claro, cuando tú ves que tu padre sobrevive y se sacrifica y no tiene beneficio, tú no quieres hacer agricultura, hay que regresar con tecnología, hoy en día hay mucha tecnología disponible para hacer agricultura, te cuento, nosotros contratamos a unos ingenieros del spoch, desarrollamos nuestros propios drones, trajimos las piezas de China y armamos el propio drone. Hay mucha capacidad, mucho talento en el ecuador. y sobre todo la precarización del tema de la agricultura, porque claro, si yo viviera con mi familia que son agricultores pero que tuvieran también todas las condiciones para seguir, yo digo, bueno, esto es perfecto el trabajo, pero hay mucha precarización, o sea, las personas realmente no ganan lo que realmente están recogiendo y por eso es que dicen, no, yo mejor me voy, me voy a otro lado. Y por eso hablamos de mercados internos y externos porque la intermediación lamentablemente está matando la economía familiar del campesino y el mercado interno es, tenemos 221 cantones en el ecuador, cada cantón debería tener su mercado de productores donde el campesino salga a vender directamente al consumidor, sales tú ganando como consumidor y eso pasó en la pandemia, mira, dos cosas, dos aprendizajes fundamentales de la pandemia, primero que no faltó comida en los lugares ecuatorianos gracias a los agricultores y segundo que el agricultor salió a vender a las carreteras y fue un ganar, ganar, el agricultor vendió su producto a buen precio y el consumidor compraba buena calidad y a menor costo. Claro, y sobre todo no solo los agricultores sino los pescadores también, porque los pescadores fueron los que más estuvieron ahí en tema de pandemia y estuvieron también alimentando a todas las personas, o sea, todos estos elementos productivos hay que tenerlos en cuenta y entonces ya hablamos de esto, hablamos de salud mental, en términos de seguridad, Javier, que eso tengo que preguntarlo porque es lo que más nos afecta ahora, ¿qué crees que se deba hacer para sacarnos adelante? Porque ojo, ya no es, decíamos, no es 2021 donde los principales problemas era el tema del microtráfico, etcétera, ya estamos hablando de narcos, ya estamos hablando de bandas aquí, ya estamos hablando de peleas, en fin, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿qué puedes hacer? Bueno, estoy convencido que la mejor política de seguridad es una buena política económica, pero cuatro cosas que se pueden hacer a corto plazo y de alto impacto, mientras haces mucho más porque el problema de seguridad es un problema estructural, no es que lo soluciones por decreto o en discursos, es mucha gestión, pero de alto impacto y corto plazo, devolver la institucionalidad a la Policía Nacional y dignidad del servidor policial, segundo, militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales, tercero, hacer labor social, pero hay sectores donde no puede hacer labor social, porque está ya el territorio cooptado por crimen organizado y para eso de qué hablamos, de fuerzas de tarea conjunta en algunas provincias, que es Policía Nacional y Fuerzas Armadas recuperando la soberanía de esos territorios y cuarto, cortar inmediatamente con las comunicaciones del interior de las cárceles del país. Y te desarrollo brevemente, mira, en términos de institucionalidad de la policía, hacer verdaderos programas de formación, este curso express de seis meses vuelves al policía carne de cañón de la delincuencia, ya sea porque los acribizan o ya sea porque los cooptan, entonces, verdaderos programas, 18 meses era el periodo para graduar a un policía, hoy en día con este curso express, terrible, es más, ni siquiera les das dónde dormir, cómo puedes tratar así un ser humano, 8500 policías graduados que no tienen dónde dormir, hablamos de inteligencia, la policía y Fuerzas Armadas, necesitamos reactivar la inteligencia, cuando tienes un sicariato es que ya pasó el problema, dónde fue desarticulada esa banda en términos de inteligencia para evitar el sicariato, es lo que necesitas hacer hoy en día y también en términos de la policía el presupuesto que esté acorde porque mira lo que pasó, el presupuesto de 2022 es más alto que el presupuesto lo que se gastó que el presupuesto asignado de 2023, con esta gravedad aumentaste el gasto corriente, los sueldos con 8500 nuevos efectivos, o sea, desbarataste la institución el policía es formado para servir y proteger y que es lo que tienes hoy en día policías empujando patrulleros. Claro, y cuando decías cortar cualquier comunicación con, por ahí están los chiquititos, cortar cualquier comunicación con las cárceles, ¿qué significa esto? Bueno, la tecnología te lo permite porque ¿cuál es la realidad? Los delitos que sufrimos en la calle como las vacunas, la extorsión, ¿no es cierto? El sicariato que es el asesinato, narcotráfico y microtráfico, cualquier conocedor de seguridad y esto me pasa mucho porque yo escucho, no espero que me cuentes y no voy, veo directamente los territorios con los conocedores y ¿qué es lo que te dicen? Se planifican y se desarrollan el interior de las cárceles y así lo comunican las órdenes. La tecnología te permite hoy en día ubicar y georreferenciar, o sea, saber la ubicación exacta de cualquier llamada. Tú puedes bloquear todo lo que son señales inalámbricas como el wifi, o sea, tú puedes hacer eso. La pregunta es ¿por qué no se lo hace? La tecnología te lo permite, lo que falta es decisión para hacer lo que sabemos que hay que hacer. Claro, y en términos de empleo, Javier, porque siempre se habla de esta inversión pública, de construcciones, etcétera, etcétera, pero estamos viendo que hay muchísimas personas sin empleo. El otro día leí una estadística del INEQ que en el último año, hasta junio de 2023, había 5 millones de personas en la pobreza con menos de 3 dólares al día y esto es también falta de empleo. Hay mujeres, madres, algunas solteras, algunas cabezas de hogar, pero que no tienen cómo sacar adelante a sus hijos. Entonces, ¿cómo crees que se puede reactivar el tema del empleo? Que no caiga en la informalidad. En el Ecuador tienes tres sectores que tienen la virtud y capacidad de una inmediata reactivación. La agricultura, el emprendimiento y la construcción. Entonces, ahí tienes que tener política pública. Agricultura lo mencionamos hace un momento. Como emprendedor, te puedo decir, la etapa más difícil son los primeros 3 años. Ahí es donde tienes que tener política pública. Acceso al crédito con banca pública que haga el desarrollo que necesitamos ahí. Porque lo que no puedes decirle a un joven es, bueno, sigue con una carpeta tocando puertas. Incentivar el emprendimiento que es talento de los ecuatorianos. Ecuador tiene la mujer, estadística de Naciones Unidas, Ecuador tiene la mujer que per cápita más emprende en todo el mundo. Hay talento en el Ecuador. Lo que necesitamos es acompañar y también hay una reforma tributaria. ¿Cómo puedes creer? Las empresas en el Ecuador pagamos el impuesto en función, se llama impuesto a la renta, es decir, en función de la utilidad, no el microempresario. Claro. El microempresario que es el emprendedor paga el impuesto en función de sus ingresos, en función de su facturación. Estás matando al emprendedor. Eso es urgente hacerlo. Y este gobierno que fue el que decía, notarizó, hizo un documento público que no iba a subir el impuesto, subió y ofreció quitar ese impuesto y sigue vigente. Claro, claro. Y ahora, este apoyo también que se le da a los microemprendedores, etcétera, etcétera, ¿tú crees que pueda nivelar de alguna forma la economía interna del país? O sea, pero es un proceso que no se logra en 16 meses, o sea, que es una batalla, no es una apuesta que tienes que hacerle porque sí, se lo puede lograr. Acuérdate, lo que era antes un modelo que se hablaba mucho, que eran los tigres asiáticos. Todos esos países extremadamente mucho más pobres de que el Ecuador de hoy en día, ¿cómo reactivaron su economía y son lo que son hoy en día? Gracias a la apuesta a la micro y a la pequeña empresa. Claro. Entonces, sí, porque yo te puedo decir como industrial, acabamos de inaugurar hace 11 meses una nueva fábrica. ¿Sabes cuánto tiempo me tardó? Desde que decidimos hasta poder pasar el primer kilo de brócoli por ahí, dos años. Ya. El microempresario se reactiva inmediato. Ya. Tú tienes el acceso al crédito. Y yo estuve en Ciudad de Dios hace 15 días, que es un barrio marginal de Guayaquil olvidado, conversando con muchas mujeres cabezas de hogar. Me decía una señora, yo con 400 dólares ya tengo mi negocio. Claro. Yo sé hacer empanadas. Tú le puedes cambiar la vida a una persona con un crédito de 400 dólares. Claro. Y eso es lo que no hay hoy en día. Entonces, necesitas dar la banca pública, porque seamos francos, y la banca pública no está para nada para competir con la banca privada. Claro. La banca pública está para hacer desarrollo, donde la banca privada lamentablemente no lo está haciendo. Si Javier Herbas llega a la presidencia, ¿piensa trabajar con la asamblea o también puede haber estos conflictos que hubo ahora en este gobierno? Trabajar con respeto. Yo considero que la democracia es la mejor forma de gobierno para que los ciudadanos puedan en libertad aflorar su talento, su creatividad, el esfuerzo a través del trabajo. Y eso es lo que necesitamos en el Ecuador, respetar la democracia. ¿Cómo la respetas? Claro. Respetando los demás poderes del Estado. Mira el aprendizaje que tuvimos en este gobierno. ¿Qué hicieron? Fracturaron. Yo lo viví de una manera cercana en su momento con la izquierda democrática de una manera indirecta con Pachacútec. Ellos se convirtieron en verdugos de sí mismos. Porque gracias a los comunicadores pudimos ver cantidad de dádivas que daban a unos asambleístas y no a otros del mismo partido. Vinieron las fracturas y las asambleas se volvieron un caos. Con respeto a las instituciones del Estado, claro que se puede trabajar. Yo me pregunto, ¿tú crees que haya alguien, cualquier político, mujer o hombre del país que podría estar en desacuerdo en hacer política pública para atacar la desnutrición infantil crónica, para atacar el crimen organizado, para tener un desarrollo a nivel agrícola? O sea, no hace falta que estemos en mismos partidos políticos para que nos podamos poner de acuerdo en esto, siempre y cuando haya respeto y haya diálogo. Pero es una pregunta que también hay como resultado de la experiencia que hemos vivido. porque dice, ¿quién puede estar en contra de apoyar al ciudadano, etcétera? Pero lo estamos viviendo, Erbas, o sea, porque estamos, digo yo, no, y por eso te pregunto también, pero estamos viviendo en un gobierno en donde ha dejado en abandono a la ciudadanía en términos de seguridad. En términos de desnutrición, claro, lo puso como una política pública, pero el resultado no está como debería ser. Vender el Banco Pacífico para que no haya desnutrición, eso es una cosa absurda. No lo entiendo. Pero las narrativas, mira, nos querían decir que nuestro país si no tienes asamblea, la mayoría de las asambleas es ingobernable, y en función de eso justificar la muerte cruzada, que también, ¿qué fue la muerte cruzada? La renuncia de un presidente llevándose por medio de una asamblea, eso fue. Y te digo, como ecuatoriano, duele que algunas personas, sobre todo políticos, hayan aplaudido la muerte cruzada, algo vergonzoso que nos quitó más institucionalidad. Pero, por ejemplo, en términos de la asamblea, lo que tú sí necesitas es construir políticas públicas que podamos estar de acuerdo entre un gobierno y otro, en un partido político y otro, para que ahí sí pueda ser una política de Estado. Tanto que se decía que no le dejaban gobernar. Una sola ley no pasó. Una sola. La ley de inversiones. Y aquí déjame darte un detalle preciso. ¿Sabes cuántas páginas tenía esa ley? 36 páginas. ¿Sabes cuántas? Y que no era mala. Yo la leí todo. ¿Sabes cuántas páginas tenía las reformas a la ley? El tomo 3 solo de reformas, 68. ¿Sabes cuántas páginas tenían solamente las reformas del Código Monetario y Financiero? 38 páginas. La ley tenía 36 páginas. Únicamente las reformas del Código Monetario y Financiero tenían 38 páginas. Ahora, yo vengo del sector privado. Pregúntame, ¿qué tiene que ver una ley de inversiones con reformas del Código Monetario y Financiero? Y te puedo decir con total transparencia y de manera directa nada. No tiene nada que ver. Entonces, cuando tú gestionas lo público con un interés sectorial y peor aún, personal, nos deterioras a 18 millones de ecuatorianos. ¿Por qué partido estás ahora, Herbas? reto, listas 33. ¿Lista 33? La edad de Cristo, más fácil recordarlo. ¿Haces alguna crítica a tu anterior partido de Izquierda Democrática por todo el accionar que tuvieron también en el gobierno? Yo no me meto en la política para criticar a nadie. Yo no me meto en la política para criticar a nadie. me salgo del partido y regresen a lo mismo. Es una pena. Es una pena. Entonces, reto, lista 33 y qué gusto conocerte, Javier. A tus órdenes, encantado. Para que veas que ha sido muy bonita esta primera cita. ¿Así te gustó? Encantado, claro. No será en Moscú y no será en... Hay que ver la siguiente segunda cita. Qué bien, Javier, qué gusto de verdad conocerte. Muchísimos éxitos también. Muchas gracias. Que sean los éxitos del país. Así es. Por eso estamos trabajando. Y sobre todo que independientemente de cuál sea el resultado que se siga trabajando desde nuestros espacios para seguir construyendo patria, para seguir haciendo política desde donde estamos. Sin duda, por supuesto. Javier Herba estuvo con nosotros en esta primera cita electoral. Lo conocimos también a nivel personal y también sus propuestas políticas. Usted el 20 de agosto tendrá que decidir. Usted saque sus conclusiones, pero aquí, en Ingobernables le mostramos quién es el candidato. Así que no se olviden de suscribirse que es totalmente gratuito, poner like y ser parte de nuestras membresías, la de primera cita y la de Ingobernables. Muchísimas gracias a todos por compartir y nos vemos en otra primera cita. Chao. Ah, es por aquí. Es un lugar que la gente lo conoce o es conocido por la connotación negativa, por los sicariatos, los robos, la violencia, el narco y nosotros continuamente estamos estamos haciendo actividades sociales, brigadas médicas, ferias de salud, campeonatos deportivos. Aquí hicimos una escuela de fútbol para 300 niños que venían a jugar aquí. Pero seguimos haciendo el trabajo y lo que queremos es sacar adelante, Durán. Sabemos y conocemos solamente las malas noticias, pero aquí hay gente buena y eso es lo que tenemos que impulsar. Aquí hay familias buenas y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. vengo a compartir una buena noticia. La escuela de fútbol donde se capacitaban 300 niños la vamos a reaperturar. ecuatorianos, todos vimos cómo desmantelaron al Estado y con ello el sistema de seguridad que nos convirtió en el segundo país más seguro de toda América Latina. Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa. Eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. Al Ministerio del Interior encargado de la Policía lo hicieron al Ministerio de la Política. Destrozaron la visión comunitaria de la Policía Nacional y con ello las unidades de policía comunitaria. Destrozaron el sistema de gestión policial que vivía el país incluso en subcircuitos a cargo de oficiales del rango correspondiente. Y por supuesto destrozaron el ECU 911 el mejor sistema integrado de seguridad de toda la región. Teníamos una policía con sueldos dignos, equipada, con armas, chalecos, vehículos, óptimos equipos de comunicación. Con ello redujimos la tasa de homicidios de 17 a 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa ha crecido a 26. Al ritmo que vamos cerraremos el año en 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que nos ubicará entre los países más peligrosos del mundo. Ecuador tiene claro quiénes son los responsables y qué candidatos representan esta infame destrucción que tanto daño y dolor está causando. Pero no perdamos la esperanza. Tengan la certeza de que volveremos a alcanzar la paz, que volverá la dinámica del trabajo y la producción porque venceremos a la inseguridad y sus causas. La seguridad, el trabajo y el bienestar regresarán. Ya lo hicimos una vez y lo haremos aún mejor. Este 20 de agosto veremos la patria resurgir. El resurgir de la patria. Seguridad, trabajo y bienestar. Luisa González, presidenta. Vamos a la segura. Vota todo. RC5. El verano de las artes, cultura y deportes llegó. Hasta el 30 de septiembre disfruta de conciertos, festivales, ferias que llegan a los barrios, a las plazas y calles para reavivar el orgullo de ser quiteño. Vive Quito, vive el verano de las artes. Quito renace. Autorización número 3153. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuni y Chocó Andino. Ahí está. ¡Bravo! Abrazo, abrazo, abrazo. Muchas gracias. Oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué te pasas de risa? Hola, un bolso, un bolso. ¿Por qué te pasas de risa? Yo estaba aquí, el de los barrios de risa vieron por ahí. ¿Y ahora sí? ¿Qué te pasas de risa? Una, dos, dos, marinas. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Gracias.